Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy, chicos, acá en Chabuelan, chicos, vamos a ver un nuevo episodio de Robotorium y vamos a ver qué pasa. Ya, disculpen si me quedé pegado, perdón la vía de los ingenieros, mataron la vía de los ingenieros, gracias por darle a los sabiduría humana la oportunidad de reconocerse y el movimiento debe estar unido y no podrá sobrevivir con su fuente poérica, con su forma que no tiene. ni idea de cómo funciona el mundo. Entonces, claramente hay una pelea entre humanos y robots, salió todo según lo planeado, entiendo que tuviste que tomar una negociación difícil, estas guerras internas entre las acciones rebeldes ni siquiera debería existir, ahora es el momento de unirnos. Entonces, bueno, subimos de nivel, podríamos ver nueve equipamientos y ver si es que hay algo que nos pueda servir de acá. 28 vía, 3 de ataque, 17 vía, 5 de vía, o sea, bueno, son unas diferentes, pero... 24 vía, 1.3 de... crítico que es, ¿no? creo que es crítico, sí, está hecho bien. Creo que voy a ir por ese, me da... No, voy a ir por este, me da... Ah, este me da más vía, 24 de vía. Sí, 111. 115. Difícil. 27 y 1.3, 14, no, va a este, yo creo que es más tarde, definitivamente. 26, 8. 8, 12, 26. Son unos cañones. Acá hay un cañón bastante bueno. Este es mucho mejor que el otro. Ahora, tengo un montón de piezas de que me gustaría tal vez... Eh... Desechar. Aquí hay un black market. Por ejemplo, esta pieza. Vender. Esta pieza de aquí no me sirve de nada. Vender. Vender. Esta pieza de aquí no me sirve de nada. Vender. No me sirve de nada. Vender. Vender. La cosa es que no me quiero guiar con objetos de más. Porque lo único que hago es confundirme. Ahora esto de acá... Son otras cosas que no sé qué cosa es. Voy a tener que ver. También hay un taller. Así que el taller supongo que lo que va a hacer es... Supongo lo que va a hacer es... Poder crear objetos, creo yo. Para los pies. Ahora esto... Para alguien tiene que ir. O sea, en algún momento va... Yo no sé si comp... Yo creo que no compré. Yo creo que vendí solamente. Ahora... Le voy a dar... Al mismo poder... Que le di de un inicio. A los talentos. En el primer episodio. Para poder mejorarlo en nivel 2. Y dejarlo bien. Ahora... Este ataque... Me pareció muy bueno. Así que le voy a dar... En este caso se lo voy a dar ahí. Y él tenía un ataque que era S. Entonces tienen... Hay ciertos ataques que bueno... Ya no lo hice pero... Por ejemplo... Él... Talentos... Debería de reiniciarlo. Sí, lo siento. Y dárselo acá. Porque ese ataque es muy bueno. Ese ataque es muy bueno. Tiene 2 de talento. Este tenía un ataque... No. Ellos 2 eran como los... Como los hueones... Secos así. Expertos de la misión. En este lado... De Breakdash... Recuerda... Yo creo que va a ser corto... Lo que tenemos de juego. Porque como es un beta... Y nos están haciendo probar el juego... No creo que nos den acceso al juego entero... Porque obviamente es un beta. Pero bueno... Está muy bueno. En este laboratorio de Breakdash... Se recondicionó... Robot... Deberíamos ir ahí... Y salvar a aquellos... Ok. Entonces claro... Obviamente no piensen... Que va a estar toda la historia. No creo. Lo dudo. El sistema de seguridad de Breakdash... Es muy avanzado. Cuanto más riesgo tomas... Más mayor será... El... Nivel de alerta. Cuanto mayor sea el nivel de alerta... Mejor se prepararán los bits... Para que la carta... O sea... Entre más... Alerta... Bueno... Entre más alerta... Peor. Ok. Ahora... Yo por lo menos... A mi favor... A mi favor... A mi favor... Tengo... Ok. Están tienen eso. Así que... Tengo... Puedo pegarle... Puedo pegarle a todos. Ok. Ahora... Vuelvo a decir... Ellos también tienen poder... Como... Como lo de nosotros. Pero tengo que ser capaz de poder... Poder salvar... Salvar a mis amigos. Porque... Es la única forma. Yo sé que... Él va a resistir mucho. Pero... Ellos dos no. Puede que tirar así... ¿Sabes? Es la forma más fácil... De matarlos. Ahora... Me sobrecaliento un poco... Sí. Pero... Es la mierda. Ahora... Necesito proteger a este tipo... Porque... Se me va a ir de las manos... Si no lo protejo... No me muevo... Pero aún no me deja. No me deja. Estamos con sobrecarga. Necesito darle esa... No puedo. No me deja. Oh... Mierda. Se me está muriendo. No. Prodigio. No se puede morir hermano, no se puede morir en serio. Están dando duro ahí. Todos contra uno. No, murió. Qué malo. Ahora él se quedó sin experiencia y acabo de comenzar la misión. Vamos a hacer el número uno. Este es velocidad y speed. Qué verga pasó aquí. Disconnected. No. Disconnected. No entendí. No entendí mucho lo que pasó ahí. Me quedé pensativo porque pareciera que al destruirlo pierden las cosas. Eso es lo que entendí. ¿Qué habrá pasado? Porque fíjense que... ¿Qué habrá pasado? Ah, perdimos. Simple. Me pareciera que... Pareciera que te matan un... Te matan un robot y... Y todo se da a la mierda pareciera. Eso es muy bueno. Regenera... Regenera... El... El... El escudo de todos. Vamos a... Vamos a morarlo en práctica. A ver... Si... Te regenero el escudo. Así lo regenero. ¡Wow! Mierda. Qué hijo de la verga se va. Muy buen robot. A pesar de que están todos O sea, no todos Pero hay varios que están en Con el tema De la sobrecarga, como por ejemplo Él Por ejemplo, yo a él Lo puedo Y lo regenero, o sea Es como si no lo hubieran hecho nada de daño Increíble Así voy a ser inmortal O sea, no me quiero adelantar, ¿no? Pero Se me hace Se me hace más fácil En cualquier momento Ahora, a él ¿No puedo llegar donde él? Sí, sí puedo Mientras que tengan escudo Es bien difícil que mueran Es todo lo que puedo decir Sin escudo Claramente van a tener problemas Pero tiene escudo No va a llegar el problema Somos 10 contra 1 Así que No 10 contra 1 Pero somos millones contra 1 Sí, ya la ganamos ¿Qué es? Especio, mira que hay esto Es lo que tú Terkeza está haciendo Me parece que es la misma historia O sea, me pareció Me parece Que como perdí en antes Un robot Me volvieron Si se dieron cuenta Volví atrás Eso es lo que creo Creo que Es lo mismo La diferencia es que Volví como No sé Volví Seguramente más fuerte No tengo idea No sé si más fuerte Estoy hablando de estupideces Pero Esa hueá es muy buena Comparación a esa O sea, el Kayen También es muy bueno Pero no sé Si me sirve La verdad Me da menos 8 de algo 85 Prefiero No queda ni menos nada Dos puntos de talento Oh no, no ¿Qué hice? ¿Qué hice? Aquí lo que tenemos que usar Es el El escudito Aquí es el escudito Este Este es el mejor poder Que él tiene Aquí Lo tengo Aquí tengo un punto talento Y Si ya está el mango Después podría ser Tal vez El ataque normal No te permite No te permite Voy a ponerle El shock de energía Pero no es Digámoslo así no es lo más importante de la vida para nada y de aquí este era bueno este también era bueno vale la pena ya entonces ya ganamos esa pelea todos sabemos que este tipo no es una opción viable para los chores estás loca has matado más entonces pelea pero me siento confiado en la pelea no siento que me nos vayan a ganar ni cagan ya tenemos tenemos a a Arturito que es mi amigo y Arturito es bastante bueno por lo menos con el tema de los escudos es muy bueno ahora prefiero mil veces utilizar a estos dos enemigos o sea a estos dos tipos para ahora da lo mismo que se sobrecalienten mientras que los mientras que los tenga cuidados entre comillas no pasa nada necesito que puta cual a este ahora ahora este voy a atacar no más no voy a voy a tirarle esta no me deja voy a provocar provocar daño ahora hay varios que están sin escudo no mentira ese tiene más escudo así que tengo que tengo que precaver bien aquí oh mierda cuídalo tirale el escudo bueno en un ataque lo dejaron como el lolly no 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 puedo tengo que te voy a atacar normal eso sirve para recibir menos daño lo voy a curar porque necesito que el tipo se mantenga vivo escudo virgenmente analmente escudo anal salvados por así por pelos por pelos 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 vamos a intentar hackear no pude puta mierda hackear parece que si pudiera shut down actualmente Jave está ejecutando una estrategia política de destrucción para los cibers una elección entre el o la lobotomía nuestra única opción son luchar o cubrir gente inocente muere todos los días de vida este plaga no pareciera que pareciera que como que cuando mueres se reinicia una historia pero la historia es diferente no es la misma eso es lo que lo que me queda como en el sabor de la de la buquis esta va muestra acabamos de renunciar yo le pongo congratulations que aquí tenemos un robot bien herido y quiero entrar en combate ese buen está bien herido no puedo no puedo arriesgarme me lo van a matar no sé qué voy a hacer serio o sea pude haber no entrado en combate lo tengo claro pero decidí entrar en combate no voy a no voy a tirar otro poder así porque si no voy a sobrecalentar oh verga bueno vieron esto bueno por qué tanto o sea por qué tanto daño no no puedo ataque normal por qué tanto daño en serio estoy provocando pero no sé no sé si pierdo cuando él muera tal vez ya perdí no tengo pero tengo que tengo que curarlo si o si o sea me estoy muriendo yo sabía el riesgo que corría al entrar acá no tenía claro no era algo que no supiera la cara de esos no había dado cuenta pero tienen animaciones de carita qué buena animación de carita no la había visto entonces están todos bien heridos pero sobrevivo eso va a hacer que nos peguen menos no importa que me super caliente en este momento bro la verdad queda la misma creo que se ha estado todo el rato curando ahora él murió murió uno entonces pareciera que no afecta pareciera que podemos seguir no se fue solamente hay solamente hay dos cosas que no hemos revisado viable no sé parecerá que solamente hay dos alas que no hemos visto aquí sin una vacuna todos los seaborgs están en riesgo de aparecer la enfermedad de la muerte están tocando a nuestros forteros podrían ser las igles permiten abrirla estamos empezando a obtener algunos resultados para nuestra investigación pero necesitamos nos nos voy a liberar nos voy a liberar el tema es un delicado es difícil para nosotros ver como ciberraid y viotorio se destrozan estamos en punto crear en puro caos entonces por lo que veo o sea por lo que siento veo o creo no puedo no puedo no puedo tomar una decisión sin ver antes que decisión voy a tomar 38 38 no se había muerto parece que pasé la misión igual o sea no hubo ningún problema ante lo que hice 39 16 está mejor eso definitivamente todo el resto de armas son una mierda y entonces se podría decir que todo esto en ningún momento perdimos simplemente pasamos a una segunda fase nada más yo por lo menos soy de los que venden las cosas porque para aquí me voy a quedar con cosas que no que no necesito y aquí venden bueno venden otras cosas que no todavía no sabemos instala en cara donde puedes reparar personalización ah puedes a ver puedo seleccionar como es esto es lo mismo es lo mismo o sea puedes o comprar o reparar no se es casi lo mismo así que nada chicos eso va a ser por el día hoy ya saben suscribirse y darle like a la descripción y los veo pronto